La gran final está a un paso. Y este miércoles 4 de mayo a las 2, el poderoso Real Madrid recibirá al Manchester City en un encuentro de otro mundo. La escuadra de Pep Guardiola a un paso de su segunda final consecutiva. Mientras que los blancos buscan remontar el 4-3 del encuentro de ida, con el goleador del torneo Karim Benzema como su máxima esperanza de gol. Este miércoles 4 de mayo a las 2, Real Madrid, Manchester City, la UEFA Champions League por ATV y ATV.pe. Este encuentro es presentado por Master Gear Europe S.A. y Pepsi, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Esta transmisión llega gracias a Dorado Bet, Ritz, Ensure Sport, Betcris, Glucerna Fit, Inca Bet.